Soledad, soledad No hay ninguno que me separe de ti Déjame seguir con lo que es ahora que no se mueve Déjame ya, que así no puedo seguir Soledad, soledad Seré asmada, crucedera Y quedando con sus fuerzas Y se trata de correr manos de mí Para ser feliz, déjame ya Y así no puedo vivir Soledad, soledad Si no soledad, quien pida De este corazón que se enamora Que se enamora, que se enamora Querida mujer que también va sola Si no soledad, quien pida De este corazón que se enamora Si no soledad, quien pida El corazón que se enamora Andaba De este corazón que se enamora Que se enamora Dime humana Quisina Es que enamora Este corazón es tu amor, el ritmo al corazón, te lo pido. Este corazón es tu amor, al lleno con tu corazón, que se nos hace de tu mal. Este corazón es tu amor, el ritmo al corazón, te lo pido. Este corazón es tu amor, el ritmo al corazón, te lo pido.